El abogado Alejandro Pérez, parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, sustentó este miércoles el recurso de apelación a la decisión de no admitir un amparo de garantías en el caso de supuestos pinchazos. Hicimos una protesta formal con el secretario del tribunal y sustentamos el día de hoy la apelación contra esa decisión absurda de aceptar que un funcionario de la Secretaría Judicial del Sistema Penal Acusatorio tiene las facultades de fijar fechas de audiencias cuando la ley dice que son jueces y magistrados. Por otro lado, también vinimos a averiguar sobre el destino de los dos avias data. Nosotros hicimos la petición al sistema penal acusatorio, no nos contestaron, interpusimos aquí dos avias data, uno interpuesto por la licenciada Alma Cortés, el otro interpuesto por mí, y eso fue hace un mes. Alejandro Pérez, abogado del exmandatario del país, detalló las violaciones al debido proceso en que han incurrido algunos funcionarios de la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio. Contra el amparo primero admitido y después rechazado a la velocidad del rayo en 48 horas, lo que es una cuestión irregular, yo acabo de verificar con el secretario que el único amparo que demoró esa velocidad 48 horas fue admitido, el nuestro fue rechazado, o sea, que ni siquiera se tomaron una semana para estudiar el caso. Yo no creo que ellos tienen la erudicción para que le den la luz jurídica para resolver, primero redactar un proyecto, después hacerlo circular, después cada magistrado tiene que estudiarlo, eso no puede ser en 48 horas. Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, recordó que las nuevas violaciones al debido proceso del gobernante podrían ser causales de una demanda internacional contra el Estado panameño. Hay un expediente que está siendo ya objeto de la revisión final en esa misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que va seguramente a cuestionar todas estas arbitrariedades contra Ricardo Martinelli desde el inicio de este proceso, es decir, que la justicia panameña va a ser sometida al paredón internacionalmente producto de estas aberraciones. El 20 de noviembre del 2020, un tribunal de apelaciones anuló el fallo de no culpabilidad a favor del expresidente Martinelli en el caso de supuestos pinchazos, y en menos de dos meses se fijó la fecha del nuevo juicio, fue fijada para el 22 de junio de este 2021, y respetando a cientos de procesados cuya fecha de juicio ha sido fijada para el 2022 y 2023. El director de la Oficina Judicial certificó en contestación de amparo de garantía que él guardaba fechas. Primera vez en la historia de la justicia panameña que yo escucho a un funcionario, me imagino que él no es abogado, es un ingeniero, decir que él guarda fechas para situaciones especiales. Por eso es que la gente hace una comparación. ¿Cuál es el apuro de llevar a una audiencia a Ricardo Martinelli cuando tenemos un montón de niños violados, vejados, ultrajados en los famosos albergues y que se necesita por parte del Ministerio Público llevar a cabo esas audiencias? Y esa sí la pusieron, esa no tenía prioridad, esa la pusieron para el año 2023. Estas son las incoherencias de este sistema y de algunos funcionarios que han estado teniendo injerencia en la cuestión de la administración de justicia. Otras de las denuncias que hace la defensa del expresidente Ricardo Martinelli es que tienen más de dos meses a la espera de que la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio fije la fecha de la audiencia por la afectación de derechos del exgobernante del país. Con Cámara de Carlos, siguiera Linda Brand, Next Noticias.